Buena Navidad, vamos cantemos, yo no voy a hacer el golemismo más Tiene la tir, un solo pulso, llevo Navidad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos, cantemos como chiste sobre el mismo mar Siente el latir de un solo pulso Llegó Navidad Siente el latir de un solo pulso 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 Siente el latir de un solo pulso